Garantizar y establecer los estándares de atención adecuada a los derechos humanos de los migrantes nacionales y extranjeros es el objetivo de la firma del acuerdo para la creación de una mesa en materia migratoria y refugio, suscrito por el canciller Pedro Brollo, por la coordinadora residente de la Organización de las Naciones Unidas en Guatemala, Rebeca Arias, y el director del Instituto Nacional de Migración, Carlos Morales. El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que con la firma de este documento se busca garantizar con resultados inmediatos y esfuerzos para atender el flujo migratorio con todos los estándares en materia de derechos humanos. Tenemos que seguir trabajando con El Salvador, con Honduras, con México, con Estados Unidos para estrechar, fortalecer y dinamizar aquellos canales de comunicación que nos permitan conocer de primera mano lo que está sucediendo y poder reaccionar y tomar acciones preventivas en el momento que se están dando los flujos masivos de migrantes. Es la invitación para estos países para que podamos hacer este ejercicio juntos también en las fronteras, con las autoridades y se designen de parte de cada uno de los gobiernos quienes van a ser los enlaces para que podamos tener información de primera mano y venir acompañando estos esfuerzos de manera pronta y cumplida para el beneficio y la atención de la dignidad de cada uno de los ciudadanos de nuestros países. En ese sentido quiero mencionar también que desde la ciudad hemos venido implementando una serie de programas y proyectos en los últimos años encaminados a fortalecer las capacidades institucionales pero también generar condiciones de empleo, oportunidades de capacitación, acceso a educación de personas, de jóvenes, de niños para contribuir a que las personas encuentren oportunidades en sus propias comunidades y en sus propios países. De tal cuenta, Arias representante de la ONU en el país, precisó que los países con mayor flujo migratorio deben de generar condiciones de desarrollo para evitar la migración irregular, los riesgos y vulnerabilidades de los migrantes. Para DCA TV Informo, Noe Pérez